A mí me mataban y yo decía hasta hace muy poco que tú eres andaluza, de verdad. Bueno, es que ahí hay una historia, ¿la sabes? No, cuéntala. ¿En serio? En serio. Vale. Mi abuelo, por parte de madre, era gaditano. Pero espera, espera, espera. Es que yo no lo conocí y la familia, si me está viendo ahora, mis tías no lo saben que yo soy su sobrina. Perdona, vamos a transformarnos ahora en... Yo me voy a transformar en Paco Lobatón o en volverte a ver. Sí. Y yo soy Carlos Sobera y vamos a buscar a esa familia, que si yo sé eso te la traemos hoy, pero ya me has pillado a contrapelo. Sí, sí, sí. Mi abuelo, bueno, tuvo un escarceo con mi abuela y cuando mi madre tenía dos años, ya tenía la familia en Algodonales y cuando ya tenía dos años, la pequeña que habían tenido, mi abuelo era militar, pues decidió irse con su familia, tenía dos vidas y decidió irse con su familia, por así decirlo, original o primera, entonces en Algodonales hay mucha gente que es familia mía y ellos no lo saben.